Mi gente bonita, y llegó la nueva onda, con la orquesta, loca, y ahora, con los pichiquen, y vamos a bailar a la pista, y dice, y dice, y que se mueva, el pequeño GZ, y dice, y dice, y dice, para el DJ Willy, hasta New Jersey, tú solo, Música Y sigue el son, y sigue los pichiqués Y como dice el primo, y va para ella Y el grito de los pichiqués Y seguimos bailando, seguimos gozando Con sus amigos de la orquesta Loca Y cuéntale Oscar Música DJ Wencesito Mix Hasta Reno, Nevada Y puro cozo y vapan guerrero, compa Música Y para los pichiqués de Huistepec La Guachis, Tlahuaca y Sacuelpan Gózalo Música 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 Música